Usted obviamente no tiene hijos todavía. Usted tiene, para ver, muchachitos regados por allá en el salto. Bueno, pero le voy a contar que cuando uno tiene hijos, le voy a contar una de las mil cosas maravillosas que tiene. Cuando uno, vea, ahí está, ahí está, mire, le vamos a poner mallita. ¡Ay, qué belleza! Pero si se parece, si se parece a mí, tiene el mismo pelo. Sí, mire, 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 usted ponga, ponga la ardillita otra vez, ponga la otra vez, vea, quédese quieta, mallita. Ponga la ardillita otra vez, mire, va, mallita. Y mire esta, y mire esta. Mire, mallita, igual, los ojitos así chiquiticos y todo el cuento. Bueno, mallita, te estaba contando que cuando uno es papá, ya esas películas de Netflix, de Prime Video, de esas cosas. Ah, mire, mire la comparación ahí, mire, mire, mire. Quédese quieta, mallita, mire. ¡Iguales! ¡Ay, mallita! No, y mira el pelo, igualita. No, y mira, le podemos decir a la de la izquierda, le podemos poner mallita la ardillita. Ve, y está comiendo, así como yo, que todo el tiempo estoy comiendo. Ah, sí, ahorita que me dijiste, que ese pan no lo podemos comer. Claro, mallita, mire. Hay que esperar de salir de la jornada laboral. Bueno, pero entonces te estaba contando que cuando uno es papá, uno, bueno, uno se case, uno recién casado viendo las películas y tal, pero uno tiene bebés y hasta ahí llega el cuento. Resulta que mi hija se enamoró de unos personajes que llaman La Granja de Zenón. Y entonces se enamoró de Bartolito, y se enamoró de Zenón, y se enamoró de La Baca Lola, se enamoró de todos los personajes de La Granja, y me puso, no voy a decir hasta aquí, porque las canciones son muy buenas, pero me los aprendí toditos, toditos. Yo sé que muchos de los que nos están viendo a esta hora y tienen sus bebés, seguramente están diciendo, ay, Alejo, yo también. Bien, Bartolito, todos nos vimos, los personajes de La Granja de Zenón. La buena noticia para ustedes, papás, es que viene el show de La Granja de Zenón en vivo, para que puedan ver los niños a sus personajes. Y tú ves, o sea, que lo va a ver por primera vez así en vivo en directo. En vivo en directo, sí, y se va a enamorar porque ella ama a Bartolito, ama a todos estos personajes. Precisamente está con nosotros Didi Alzate, que ella es de las personas que nos va a hablar precisamente de todo esto. Didi, bienvenida. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien. Usted le ofrecimos pancito, pero usted dijo, no, estoy cuidándome la leña, que no sé qué. Huele bueno. Es que huele delicioso. ¿Qué? Ahorita ya le he hecho el oro. Ahorita nos quedamos y rematamos. Pero sí. La Granja de Zenón. Lo que decías es totalmente cierto. Una de las cosas que hemos hablado desde que decidimos traer La Granja de Zenón, que es un show además que traemos desde Argentina, mucha gente se pregunta, ay, o sea, que ustedes vieron que las canciones eran exitosas y montaron un show. No, lo traemos directamente desde Argentina. Ellos tienen una productora discográfica infantil en Argentina y se llama El Reino Infantil. Y ellos sacaron todo este tema de La Granja de Zenón con todos los personajes de Bartolito, de Zenón, de Lorito Pepe, todos estos personajes. Y ellos traen todo desde Argentina, o sea, todo, literal. Todo el montaje. Todo el montaje. No es que aquí, como cuando uno va a ver los personajes de Mickey Mouse aquí, que es el que se le ve por aquí el cuello al muchacho de Mickey Mouse. No, 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 no. No, 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 no. Este es el gallo Bartolito de verdad, ¿verdad? O sea, este es el Zenón de verdad. Pero ellos son los argentinos. Vienen desde Argentina, son 15 personas, han estado rodando desde hace una semana en Colombia. Ya tuvimos la oportunidad de visitar Barranquilla, fue un éxito. Santa Marta, los niños, la felicidad, o sea, la cara de los niños es una cosa del otro mundo. Pero la emoción que uno vive como papá también es muy interesante. Claro. Porque es cierto que los papás no sabemos más las canciones y somos más fans de La Granja de Zenón que los niños. Voy a decir una cosa en honor a nuestra amiga Alejandra, que en la semana de transición viene a estar con nosotros. ¡Wow! Tremendo show el que viene entonces con Bartolito. Pero lo que dices es muy, muy, muy cierto. Porque yo recuerdo que cuando yo era niño, te puedo así imaginar hace cuántos años, vino la película de Menudo. La película de Menudo. Para los que no saben, Menudo era donde tocaba Ricky Martin y sí, claridad, ven, claridad y todo el tema. Vale, vale. Y mi papá nos llevó a mi hermana y a mí, pero mi papá pues se quedó dormido porque pues no era nada como para él y nada de esas cosas. En este caso, nosotros que crecimos amando a nuestros bebés, también crecimos amando a estos personajes. Entonces también lo vamos a disfrutar muchísimo. Se los aseguro que lo van a disfrutar de principio a fin. Es un show de aproximadamente hora y media porque imagínense uno tener entretenido a un bebé hora y media concentrado. Creo que es tiempo suficiente. Vamos a tener un espacio también para que ellos se puedan tomar la foto con los personajes oficiales que los puedan abrazar. Así que va a ser una experiencia completa. Y escuchen muy bien porque esto es muy chévere. Hay dos horarios, 11 de la mañana y 2, 30 de la tarde. Ah, buenísimo. Porque sabemos que los niños o hacen siesta en la mañana o hacen siesta en la tarde. Entonces se acomodan según los horarios de sus bebés. Así no tienen que interrumpir la rutina. Así la pasan súper chévere. Arman plan familiar. Es un domingo, además venimos del Día del Niño, se aproxima Día de la Madre. O sea, el motivo para salir a celebrar el domingo. Y es para niños de todas las edades o desde qué hasta qué edad lo recomiendan. Realmente a cualquier edad porque ahí lo vamos, como digo yo, lo vamos a disfrutar grande y pequeño. O sea, el niño lo va a disfrutar, el papá lo va a disfrutar, el hermanito lo va a disfrutar. Pero está claro que los niños entre 1 y 4 años son los que más se apasionan por los personajes de la Granja de Zenón. Y hay un dato súper importante y es que niños hasta los 2 años entran gratis. ¿Qué, qué, qué? Son invitados especiales de la Granja de Zenón. Ustedes que la palabra gratis, ahí está más de un teléfono subiendo el volumen. ¿Cómo, cómo, cómo? Dijeron gratis. Yo no subo más volumen al televisor. Hasta los 2 años. O sea, si por ejemplo yo voy con mi esposa y mi bebé tiene menos de 2 años, pagamos nosotros dos. Ay, el bebé de Aleja. Por ejemplo, el bebé de Aleja, Samanta, tiene 4 años, pero si la ha visto con ropa muy apreteta, parece que tuviera 2. No, mentiras, no, mentiras, tampoco. No enseñes al maño, no, no, mentiras que no. Pero entonces, 2 años entran gratis, lo cual es una gran ventaja. Claro, porque por ejemplo, los papás muchas veces cuando somos papás primerizos decimos, no, es que yo tengo que, tiene que ir papá y mamá. ¿Cómo me lo va a perder la cara a mi bebé de ver cómo se emociona? Entonces uno dice, listo, entonces papá cuesta tanto, mamá cuesta tanto. Pero si ya uno sabe que bebé es gratis, uno dice, ah, bueno. Oye, este show viene haciendo gira por varios países de Latinoamérica. Colombia es esta siguiente parada. Me contabas o nos contabas que ya se presentaron en Barranquilla. Sí. ¿Para dónde más va? Sí. Mira, se han estado presentando también Panamá, Uruguay, vienen incluso de Uruguay, van a estar en Ecuador, van para España también. La gira es bastante larga porque uno creería que nada más son aquí y realmente a nivel mundial funciona muy bien todos los personajes de la Granja de Zenón. Entonces ya empezaron una gira mundial y ahorita el turno es para Colombia con cuatro ciudades. Yo siempre he pensado... Ay, perdón. No, no, de verdad. Porque siguen para que la gente de pronto que no es en Medellín. Porque de pronto no está viendo de otra parte. Ah, bueno. Eso. También es importante. El sábado hay tres funciones en Bogotá y el domingo dos funciones en Medellín. Es para que lo tengan en cuenta. Las boletas de Bogotá las consiguen en una página que se llama Passline. Ahí encuentran toda la información y las boletas de Medellín las consiguen en latiquetera.com, que es además una tiquetera bien paisa. Tres, 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 cómo hace el paisa para que se denote el acento, porque ella no es paisa. ¿De dónde es? De Barranquilla. De Barranquilla, por eso ya yo mañana cumplo 11 años aquí, entonces yo ya... Ah, no, ya prácticamente. ¿Cuáles son esas palabras paisas que ya adoptaste y que te salieron de Barranquilla? Oíste. El oíste es muy paisa. Sí, sí, pero así, oíste. Ay, sí. Tráeme esa mundada, eso ya no lo dices, ¿no? No, 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 depende, cuando estoy enojada. Al principio del programa hoy estamos hablando de las ciudades más groseras, según un estudio, y salió que la última ciudad o una de las de abajo es Barranquilla, que casi no dicen grosería, lo cual es totalmente... ¿Qué opinas tú de eso? Lo que pasa es que allá decimos mucho el ajá, entonces el ajá como reemplaza todo. ¿El ajá es una grosería? No es una grosería. Pues reemplaza la grosería. No, tampoco, es que es una de las palabras que uno aplica para todo, entonces no es una grosería y puede que con el ajá suplamos mucha grosería, pero cuando estamos bravos yo creo que sí se nos sale más de uno. ¿Cómo nos vean nosotros de jugadores de fútbol? Vea, estamos hablando de la granja de Cenova, cambio de frente hasta ahí. Vaya a hablar de grosería. No, no, venga, volvamos al tema de la granja de Cenova. Tres shows en Bogotá y al otro día vienen a Medellín, o sea, que gente para trabajar. Es una gira maratónica muy intensa, pero súper, súper planificada y cronómetro para todo, porque ellos terminan literal en Bogotá y a las dos, tres horas más o menos tienen vuelo para Medellín, llegan, descansan y al día siguiente a primera hora están otra vez en función. Además es que las gallinas y los gallos no duermen, entonces no hay problema. Sí, 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 la vaca es muy fina. De papás que estamos exponiendo en algún momento a los niños a pantallas, otro tipo de cosas y que hemos dejado de compartir este tipo de espacios. Es muy chévere aprovechar cuando llegan shows como estos a las ciudades para que tengamos un plan en el que se pueda disfrutar en familia, porque hay planes en los que de pronto dicen, no, es que yo allá no voy porque ese plan es netamente para un niño. Yo allá no me puedo subir o allá no puedo estar, pero este es un plan de verdad familiar que lo va a disfrutar la abuelita, porque la cara de la abuela viendo a su nieto disfrutándose un show, el primer show de teatro al que su nieto va ahí, eso es una cosa del otro mundo. Sí, va a ser un maravilloso. Los papás, los abuelitos, los hermanos, incluso que ya están un poco más grandes, también van a recordar cuando estaban más chiquititos. Tenemos incluso mucha gente que nos ha llamado, mi hijo ya tiene 7, 8 años, puede ir. Claro que pueden ir. Todos son bienvenidos a disfrutar del evento de la Granja de Zenón. Todos, grandes, pequeños, chiquitines, son bienvenidos y en especial los niños menores de dos años que son con entrada gratuita. Así que de verdad los esperamos para que compartan en familia, para que tengan un espacio diferente, alejado de las pantallas, aunque son personajes que uno tiende a ver en las pantallas. Pero son personajes, son momentos de las pantallas buenos, interesantes. Aparte que de verdad tienen un espacio educativo y dinámico que me parece muy interesante, los que hemos tenido la oportunidad de ver que enseñan los colores, los animales. Mi hija aprendió los colores gracias a la Granja de Zenón, la verdad. Claro. ¿Qué nos encontramos, por ejemplo, qué mensajes, qué nos encontramos o qué aprendemos? A mí me gusta mucho de la Granja de Zenón, que por ejemplo siempre está muy en tendencia o pegados a las tendencias. Se ven ahorita todo el tema del cambio climático y en sus redes sociales y en todo lo que ellos publican en sus plataformas es a los niños enseñarles a ahorrar agua, enseñarles a cuidar a los animales, a comer de manera saludable. Entonces es muy chévere porque se vuelve no solo un tema dinámico y digamos que entretenimiento, sino un tema educativo. Los niños aprenden más rápido a través del juego y tú pues que también tienes que ver con temas de educación. Alejo, sabes que los niños aprenden mucho más rápido cuando tienen actividades un poco más dinámicas en la educación, que no es como copia aquí las vocales, no. Como nos tocó nosotros. Exacto, cuando son actividades diferentes, cuando aprenden a través del juego lo hacen muchísimo más rápido, retienen mucho más rápido y eso es lo que hace la Granja de Zenón. Sí, reiteremos, entonces, ¿cuándo y dónde? ¿La etiquetera? Creo que esa es donde la conseguimos. La etiquetera.com, no se lo pueden perder, es muy fácil ingresar, importante que sepan que ya tenemos unas localidades agotadas, quedan pocas boletas y eso sí, las que quedan tienen unos precios de locos, espectaculares, así que no se lo pueden perder. La etiquetera.com, boletas desde 80 mil pesos, recuerden que ahí las encuentran o el mismo día, el domingo a las 11 de la mañana o a las 2.30 de la tarde en las etiqueteras directamente del Teatro Universidad de Medellín, Teatro Universidad de Medellín, vamos a abrir una hora antes de cada función para que lleguen con tiempo y lo disfruten, y niños menores de dos años entran gratis. Diby, gracias. A ti, a ustedes, y el pancito. Vamos a hacer una.